En el Centro de Control Geodésico trabajamos con la conectividad de los usuarios. Desde el año 2023 el Centro de Control ha gestionado, administrado, procesado, dispuesto y almacenado los datos de la Red Geodésica Nacional. De igual forma ha monitoreado la operación de las estaciones CGNSS o más conocidas como Estación Geodésica Permanente de Operación Continua, asegurando así la precisión de sus coordenadas, la estabilidad del marco geodésico nacional y la promoción de la investigación geodésica. Atendiendo las necesidades de los usuarios, el Centro de Control dispone a través de su página web Servicios en Tiempo Real, ENTRIP y BRS. Con ellos podrás medir y conectarte de manera sencilla a una o varias estaciones de la Red Geodésica Nacional donde obtendrás señales y correcciones que servirán para mejorar la precisión de tu punto de forma gratuita. Esto es posible gracias a la tecnología ENTRIP, un protocolo de comunicación donde los datos de corrección se generan desde una de las estaciones base CGNSS que hacen parte de la Red Geodésica Nacional y se envían al servidor IGAC, distribuyéndolos a través de Internet a los usuarios finales. Estas correcciones le permiten al ciudadano obtener un ajuste de su posicionamiento con base en la señal y la ubicación de la estación en tiempo real, mejorando la precisión y optimizando los recursos en campo, disminuyendo así los tiempos y los costos de operación. Esta tecnología es ampliamente útil y utilizada en sectores como la geodesia, topografía, navegación, cartografía, catastro multipropósito, agricultura, infraestructura, vías, navegación aérea, marítima y terrestre, entre otras más. Actualmente el IGAC cuenta con dos tipos de conexión, la de línea base única en la cual el usuario se conecta directamente a una estación cercana de su interés o la conexión en red que se basa en la selección de un protocolo que le permite conectarse a un conjunto de estaciones que transmiten correcciones en simultáneo. Acceder a este servicio es muy fácil. Uno, regístrate a través de nuestra página redgeodesica-sbc.igac.gov.co.sbc para crear tu cuenta. Una vez se apruebe tu usuario, podrás acceder a los servicios. Dos, desde tu receptor en campo, ingresa a sbc.igac.gov.co y digita el puerto 2101 para conexiones en red o 2102 para conexiones en línea base única. Tres, para soluciones en red, recuerda elegir de la lista desplegable en el modo de conexión que prefieras, basado en distancia o en virtualización de puntos cercanos. Para solución de línea base única, basta con seleccionar la estación de tu interés directamente. Cuatro, realiza tu posicionamiento. Y cinco, evalúa tus resultados. Adicionalmente, en el IGAC brindamos el servicio de Virtual Rinex Station o conocido como BRS, donde los usuarios desde la oficina podrán conectarse a nuestro portal y seleccionando un punto de interés disponible, pueden descargar un Rinex simulado con base en un cálculo interno realizado a partir de las estaciones de GNSS. Solo debes ingresar a redgeodésica-sbc.igac.gov.co.sbc en la pestaña Postproceso, Datos Rinex y Descargarlo. Este archivo puede ser utilizado con otros insumos en el postproceso. Ten en cuenta que debes verificar los resultados obtenidos, ya que la precisión podría variar por diferentes factores, como la calidad del internet, distancia a las estaciones, condiciones atmosféricas, buenas prácticas del usuario en campo y los equipos utilizados en el rastreo. Con los servicios del Centro de Control Geodécico Nacional en el IGAC, seguimos construyendo una geografía para la vida.